Bueno y acá estamos para empezar nuestra segunda hora en este sábado de Cinefilia y lo vamos a hacer con otro que no es un estreno de esta semana, es un estreno de la semana pasada que sigue en las carteleras por suerte, por eso también podemos hablar de él. Es una ficción, se llama Lo que queda y para hablar de Lo que queda tenemos a su directora Mariel Escobar y a su protagonista Malena Filmus. Una acá y otra la tenemos a través de la comunicación virtual. ¿Cómo están? Javier Luce acá desde el piso, Malena, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, Mariel, ópera prima, Lo que queda, un regreso, vamos a contar un poquitito para los que no vieron, Ana vuelve, está viviendo afuera, se entera de que su expareja tiene un accidente, regresa por eso y a partir de eso también empieza a acomodar un poco las fichas de su propia vida. O sea, decimos eso, es mucho más lo que queda, obviamente, pero no espoilear, no decir demasiado, digo, ¿por ahí te parece bien? Me parece perfecto. Acercate un poquito al micrófono así se escucha bien. ¿Cómo nace la idea de Lo que queda? Nace de una tarea de un taller de escritura al que yo iba con Romina Paula y Cintia Edul y tenía que escribir algo de poquitas páginas para un día y bueno, empecé a escribir algo de lo que queda y a partir de ahí después el cuento tuvo su recorrido porque ganó un premio en la Bienal de ese año, del 2017, creo, y después lo publicaron y bueno, con todo eso, con Malena Zanasi, que es la co-guionista y Flor Domínguez, la productora, dijimos, che, y si probamos de hacer un guión con esto y bueno, ahí nos juntamos y empezamos a trabajar en expandir un poco ese cuento cortito y ahí nació el guión de la peli. ¿Qué pasó? El Glaser, creo, ¿no? Si no me equivoco, tuvo todo un caminito. Sí, exactamente. Ganamos el concurso Raimundo Glaser, Cine de la Base, que era una edición especial para egresadas de escuelas de cine y gracias a eso pudimos, como ni Flor ni yo teníamos antecedentes para presentarnos al Inca, el concurso nos habilitó a solicitar subsidio y gracias a eso pudimos hacer la peli. Bien, gracias a eso tenemos lo que queda. Malena, ¿cómo entrás a lo que queda? ¿Qué tal? Primero que nada quiero pedir disculpas por esta virtualidad, pero estoy en un festival en Giacomus, entonces me escapé del centro del auto, me pega feo el sol y todo. Está perfecto, no importa, estás acompañando la película y te tenemos acá para que hables de eso, está todo bien. Genial. No, a mí me convoca María Milesi, que es una directora de casting con quien yo había trabajado y me presentó a María un poco también porque, bueno, parte de la película tiene que ver con una chica que vuelve a vivir en el exterior y yo volvía a vivir en el exterior, hacía no tanto, entonces, bueno, esa similitud, más algunas otras, fue lo que me llevaron al proyecto. Bien, perfecto. Y ahí aparece Ana. Son casualidades que no son casualidades. Estábamos hablando con Ingrid Prokopek y con Sofía Clausen, los tonos mayores, la protagonista, que tiene otra edad, se llama Ana también. Hoy estamos con las películas con las Ana. Esta Ana que regresa, vos elegiste contarla desde un lugar en el que no explota las cosas. Hay algo que se está acomodando, para no decir resolviendo nada, porque uno no sabe cuándo se resuelven, si es que se resuelven determinadas cosas, pero ese regreso hace que esta Ana vivencie algunas cosas, se metan algunas otras, como en ese departamento, que no, por ejemplo, para decir algo, pero todo en un tono de no explosión, más para adentro, más de gestos, más de miradas, ¿no? Sí, creo que Male también va a poder hablar mucho de esto porque lo trabajó muy increíblemente. Pero sí, desde el principio nuestra propuesta fue más que mostrar como algo grandilocuente de la angustia, la tristeza y el duelo, como mostrar quizás lo más realista de eso, ¿no? Como alguien en líneas generales tiene que transitar el duelo en un contexto en donde tampoco una es protagonista, entonces es como más, como acompañás a otros a la vez que vos también te estás rompiendo por dentro, pero cómo podés explorar algo de lo personal en eso que está pasando, que es muy fuerte de esa persona, de su familia y demás. Entonces, bueno, sí, fue eso, como trabajar cómo iba por dentro. Sí, eso, y bueno, me parece que Male seguramente... Male, ¿cómo fue construir esta Ana que además tiene que hablar otro idioma? Digo, no, no es el idioma original, hablás en inglés mucha parte de la película, tenés que estar de traductora de quién viene, quién es tu pareja en ese momento, para con tu familia vas y venís fluidamente, ¿no? Transitando dos idiomas que son dos maneras de pensar también en un momento que está atravesando esta chica, que también es esto del duelo. ¿Qué duelo? ¿Qué estoy duelando? Un tiempo, a una persona, a mí, a lo que tuvimos, todo eso. ¿Cómo se construyó, Nana? Perdón, tan larga la pregunta. Me perdí. No, primero que nada quería decir, antes no quería espoilear, porque dijiste que Ana se metía en el departamento del ex, y esa fue una de las cosas que María Milesi me dijo, yo sé lo que yo te veo haciendo. No, el tema del inglés lo tenía súper a mano por esto, pues yo viví 10 años en Estados Unidos, entonces el inglés la verdad que lo tengo bastante aceitado, y después hay algo muy lindo en laburar en otro idioma, porque los idiomas tienen algo que es medio como armás el mundo simbólico alrededor tuyo. Exacto, totalmente. Entonces, ¿se escucha? Sí, sí, totalmente, sí, sí, sí. Entonces a mí laburar en inglés me gusta porque te relaja un poco, te saca un poco de voz, ya te pone muy fácilmente en otro lugar. Claro. Entonces, eso era muy lindo, y después nada, fuimos construyendo el personaje juntas, me parece que esto de las sutilezas, María siempre me había dicho como un personaje que está atravesando por un montón de cosas, y se muestra de cierta manera cómo esto de tener que acompañar, de estar con el novio este que le tiene que ir traduciendo, de que la familia la reclama, pero ella está viviendo completamente otra situación, que es este duelo de esta pareja, que creo que ni ella misma tiene muy claro qué siente al respecto. Y nada, y reencontrarse con la familia, que yo al haber vivido afuera, creo que tengo muy a mano también esa sensación de que quedaste medio adolescente. Cuando vos te fuiste de muy chica, como fue mi caso, que me fui a los 19 años, volvés a tener como actitudes medio niñadas cuando ya tenés 30. Claro. Te perdiste mucho tiempo en el medio. Entonces creo que a partir de esas cositas fue que lo fuimos creando. Y también, bueno, la pérdida. Cómo se lleva uno con la pérdida. Sí, totalmente. No, es que además, por ahí, si te vuelven las imágenes de ese lapso en el que no estuviste en el lugar, los demás los tenés para que te lo recuerden. Y que te vuelvan a ubicar en ese lugar en el que te dejaron, y que la habitación quede igual. Digo, tú haces esas cosas en las que, por más que yo quiera saltarme y decir, yo crecí en este tiempo, no te permiten. Digo, ahí está luchando también, Ana, me parece un poco, ¿no? Sí, totalmente. Hay también algo con la dosificación, Mariel, de la información. Nosotros entramos, como en media res, en lo que está pasando. Uno tarde, a ver, ¿con quién está hablando? ¿Quién es? ¿Es una amiga? ¿Es la ex? ¿El padre está casado con otro? ¿Y dónde está la amiga? Digo, ahí hay una lección en ir, entra, entra conmigo, no empieces a querer saber dónde están todos, porque un poco es el regreso de Ana que también está acomodándose, ¿puede ser? Sí, totalmente. Eso fue lo que quisimos trabajar desde el principio con el guión, como esta cosa de algo de, ella llega en este estado de confusión, como decís vos, en el medio de algo que ya está pasando, y es un poco un momento muy en el medio de su vida también, digamos. Entonces, cómo ella vive eso, nos parecía que estaba bueno que el espectador o la espectadora lo viviera de la misma manera. El otro día, después de una función, se acercó una mujer que yo no conocía a decirme lo que le había parecido de la peli, y me dijo, hablando sobre esto, que le parecía esto de que ibas entrando de a poquito y como que juntas dijimos, bueno, como cuando te metés al mar, ¿no? Que uno se mete como muy de a poquito temerosa y de golpe como que te aparece la información y la sensación. Exactamente. De repente ya estás, no estás mirando y estás ahí, ya entraste y ya sabes qué. Y además, digo, en el mismo rompecabezas de construir, ¿no? Dónde decidís poner determinadas cosas que no vamos a decir, no vamos a despolear, pero sueños, truncos, cosas que podían concretar si no se concretaron, que van apareciendo como entre velas, cuando uno está medio en una ensoñación a veces, ¿no? También, Malena. Sí, totalmente. Sí, de hecho había mucho que tenía que ver con... Ay, no sé cuánto espoilear. Se complica, ¿eh? Pero con lo que estaban sucediendo, que era muy lindo, porque esto para mí es como un acierto del guión. Todas las escenas que son muy dramáticas, yo creo, bueno, algunos actores lo tienen más a mano, a mí me cuesta un poco más y me parece que había algo de lo bien que estaba escrito el guión y como de poquito íbamos laburando las cosas que a mí a veces hasta me sorprendía mi propia emoción con lo que estaba sucediendo. Digo, que a veces, ¿qué es lo más lindo que te puede pasar en la actuación? Sorprenderte. Claro. Que vos mismo de repente estés tomado por el guión, tomado por la escena, tomá... Y pasa lo que para mí es medio como la magia de la actuación, que es que de repente sos. Claro. Te estás sufriendo. Entonces hubo todo lo que tenía que ver con la pérdida de la pareja, digamos, y de todo lo que sucedió. No sé, desde el lado actoral, al menos yo lo viví muy orgánico. Y así quedó, y así quedó plasmado. Uno lo siente así, claramente, como no se ve la actuación. Cuando hay, hay obviamente actuación. No es que sea vos, Malena, es Ana. Pero digo, hay algo ahí de lo orgánico que fluye en esa misma construcción. Me va, gracias. No, por favor. Y además, digo, las cosas que quedan, porque además de las personas que por ahí no están, obviamente cuando alguien ya no está, lo que queda son los restos de las cosas, los objetos, los lugares que antes estaban y ahora están vacíos, ¿o no? Y hay un trabajo desde la puesta en escena de detenerse en esos detalles. Sí, re. En ese sentido, trabajamos mucho con Camila Pérez, la directora de arte, en esto, ¿no? Como en encontrar esos objetos que con poco, porque quizás en un plano, con una imagen, tenían que significar un montón y contar un montón de esa relación. Así que trabajamos mucho con eso. Como que siempre supimos que había algo del arte y de los espacios, las locaciones y todo, que tenían que reflejar eso. Y el vestuario también, con Ana Clara Guarino, que laburamos muy finito, digamos, en encontrar esas prendas, como que ella se vista con ropa de cuando era chica, la ropa que aparece de él, ella que usa la ropa de él, como todo ese trabajo como... que los objetos eran en realidad como... estaban ahí para representar a las personas. Claro. De alguna manera, y para representar al vínculo de ellos también. La posibilidad de la presentificación de las ausencias, en todo caso, de ese lugar, desde los objetos, ¿no? Que en general es lo que tenemos como más a mano. Por eso a veces los escondemos, los tiramos en un baúl, o a veces salimos corriendo a buscarlos de nuevo, según donde estemos parados un poco, ¿no? Sí, total. Y lo mismo tratamos de trabajar como desde el sonido y desde la voz de Julián, que aparece ahí hablando, cantando en la música, como tratar de construir a ese personaje también desde lo sonoro, que siento que es algo re fuerte cuando uno se acuerda de la voz de alguien, como que se presenta. Totalmente. Y acá tiene que ver con lo musical también, no solo la voz, que es lo que primero también empezamos, ¿no? Hay mucha idea de esto, de qué nos pasa. Estamos empezando a olvidarnos la voz de alguien, ¿no? Y eso es como, uf, es un montonazo. Pero acá además la música tiene como mucha presencia. Sí, re. Como Julián era un personaje que siempre pensamos que era músico, nos interesaba eso, trabajar también la dimensión de lo musical. Y eso estuvo re bueno. Lauti Betoni, el actor, él también es músico, se reconectó un poco con la música al hacer la peli. Pudimos contar con que él cantara algunas de las canciones y las compusieron dos integrantes de Mi Amigo Invencible, que es un bandón, que siempre pensamos que queríamos por esa banda. Mariano Di Cesar y Nicolás Bolochini, y los dos, nada, como que todo el trabajo con ellos, con Lauti, con los sonidistas, como que fue muy de encontrar eso que vos decís, como Ana se puede reencontrar con Julián a través de la música. Y aprovecho para decir esto, recién cuando estábamos escuchando la canción Lo que queda, que yo la presenté, como que cantaba Lautaro, no era Lautaro, era la versión. Porque hay dos versiones en la película, una la canta Lautaro y otra la canta Mariano Di Cesar. La que estábamos oyendo nosotros acá era la versión de Mariano. Quiero corregir eso, ya que estábamos hablando de las canciones y la música. Malena, a ver, toda la vinculación que tenés, digo, ¿no?, con Guadalupe, Docampo, ahí en esta amistad, que eran parte de la familia, pero no eran parte de la familia, y trascendió al vínculo de amistad. Ese enojo que tenés con tu padre, que uno no sabe de dónde es lo que pasa. Digo, la vinculación con tu, feo, pero con tu madrastra, la nueva pareja de tu padre, digo, o con tu ex-suegra, todo eso con los actores. Digo, ¿cómo fue el laburo para que uno lo sienta como vívido? La verdad que tuve muchísima suerte, todos los actores que estaban en la película eran increíbles, hacían el trabajo muy fácil, realmente era como, yo siempre cuento esta anécdota, que era la, porque yo lloro mucho en la película, y otra vez, no me fallo. La primera escena que filmamos era una escena, no quiero espolear, pero extremadamente dramática, yo tenía que llorar, me acuerdo que estaba aferrado a un mentol, que es una porquería, con la droga, es el pato del actor, que te lo echas en los ojos y te explota la cara, Mauricio, el que hace de mi papá, me miraba con cara de, no sé qué haces acá, también. Y en un momento sale Estela Garelli, seguida por Wada, de Ocampo, y salen llorando con una congoja de la situación que sucede en la escena, que yo automáticamente exploté, y ahí me tranquilo, o sea, me largué a llorar, y ahí me tranquilicé, porque sabía que cada vez que las ve a ella llorar, yo iba a llorar, porque era tan real y tan genuino el laburo que estaban haciendo, que yo solo tenía que reaccionar, o sea, no tenía que hacer demasiado. Y fue así, eran cuatro tuto tomas, y las minas te daban tanto que una reaccionaba, y eso también es como lo hermoso de la actuación, y con todos los personajes tuvimos eso. Mismo con Lauti, que no compartí tanto, lo que compartimos fue súper hermoso y súper genuino, y eso pasa en los buenos espacios laborales, me parece. Y cuando todo el mundo que está laburando es muy, qué sé yo, muy talentoso, y tuve la suerte de eso, estar rodeada de un montón de actores que te empujaban siempre un poco más. Es interesante, mirá ahora, pensándolo en esto que está diciendo, porque bueno, yo no lo nombré a Lautaro, porque claramente no se ve que has tenido mucho intercambio. Ahora vos lo dijiste, entonces me permito decirlo. Estamos hablando de un duelo de pareja, vamos a decir eso, de ruptura, con eso solo, un duelo puede ser de muchas cosas. Digo, de una pareja que no vimos, de una pareja que como espectadores no vimos, porque lo vemos a él en una roca, en el mar, caminada, algunas cosas así, pero nosotros no lo vimos, pero sentimos que vivieron un romance impresionante. ¿Puede ser? Qué bueno, qué bueno que se haya generado eso, porque era un temor gigante que teníamos con la escritura del guión y todo, como, che, y será que podremos contar lo importante que fue este vínculo para Ana, bueno, y para las dos, porque a la vez también estábamos un poco seguras de que no queríamos como contar el pasado, queríamos contar cómo ese personaje transitaba a este momento de la vida, y era como, bueno, se sentirá ese bagaje de amor, de cariño, de todo lo que era eso, y así que bueno, que aparezca, que lo hayas visto, está buenísimo. se ve, quédense tranquilas que se ven, pero me imagino que la gente te lo ha dicho en el acompañamiento que tuviste presentando la película. Sí, por suerte hasta ahora, sí, de hecho, también nos encontramos con una pareja, una señora y un señor que salieron, la señora se me acercó y me dijo, no entendí mucho la película, pero vi que se amaban. Como, bueno, ya está, era, mira, para justo para esta pregunta, la prueba es eso, no los vi nunca juntos, pero me di cuenta que habían estado re bien cuando estuvieron juntos, ¿no? Sí, total, le dije así, bueno, bárbaro que haya entendido eso, me alegra mucho. Es que, de alguna manera también, la construcción de lo que queda no es una construcción clásica, lineal, relato, digo, buscás romper eso, porque también me parece que está rota el personaje de Ana que viene, y entonces obviamente las cosas van y vienen, vuelven, me escapo, uso, estoy con un novio, pero tengo que decirle, ¿por qué no te vas a pescar un ratito ahora? ¿Qué lo trajiste? Pero bueno, todas esas cosas es obvio que suceden cuando uno no sabe, llegó a un lugar y, no sé, ahí el lugar que está pisando no está firme, está todo movido, ¿no? Todas esas cosas. Sí, total. Algo para decir al respecto, Malena. De que todo se está moviendo y nadie pisa fuerte. Exactamente. Sí, 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 por ejemplo, y que eso lleva a que el relato sea como es, no lineal, no cronológico, salteando. Sí, a mí me intriga qué pasa después con la vida de Ana, si sigue con este, yo muchas veces me pregunté si seguía con el pibe, si no, si se volvía, o que siento que al final se le termina moviendo todo con esta vuelta. Sí, sí, hay algo de eso, los regresos y lo que uno no esperaba o venía por otra cosa y de repente se encuentra con la realidad, a veces, ¿no? Y eso te desestabiliza un poco hasta que te vuelvas a acomodar. Un poco de eso va lo que queda. Sí, re. Sí. Re, re. Sí, creo que, que bueno, un poco lo que buscábamos era eso, como contar esos momentos que son bisagra para uno y también los que una no sabe cómo va a actuar, en donde me parece que en la vida en general cuando nos toca algo de una manera tan profunda y tan como si fuese un rayo, no tenés de dónde agarrarte, no actuás muy lógicamente, digamos, como que si ella hubiese pensado, bueno, claro, venía sin el novio, tal cosa, no hubiese ido al departamento, no sé, hacés las cosas distinto, pero justamente en esos momentos, como decís vos, que es medio como un samba emocional, actuás un poco como podés y como vas pudiendo. Totalmente, totalmente. Nada mejor que ustedes que son los que hacen, inviten a los que están del otro lado a que vayan a ver cine, al cine, a la sala de cine. ¿Dónde y cuándo se puede ver lo que queda? Bueno, ahora hasta el miércoles va a estar en el Cine Gomont, en Congreso, a las 2 de la tarde. Mañana vamos a estar con Male y con Flor, la productora, presentándola a las 2 y hasta el miércoles va a estar. Y después vamos a estar martes y miércoles en Caleta Olivia, hoy en Tucumán, en Tucumán, también en Tucumán, mañana en Quilmes y la semana que viene, jueves y viernes en Córdoba y el sábado vamos a estar en el Festival de Cine Ensenada y ahí también vamos a estar con el elenco y la productora presentándola. Aprovechen, aprovechen las posibilidades de cuando está el elenco porque entonces después pueden preguntar, sacarse las dudas o por lo menos decir qué les pasó, cómo las atravesó, lo que queda. Muchas gracias, Mariel, muchas gracias, Malena, por este rato acá con Cine Cilia. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Y nos vamos con nuestro tercer tema musical del día de hoy que en este caso es Johnny Be Good, el tema de Chuck Berry que forma parte de la banda sonora de Volver al Futuro porque se reestrenó en las salas Volver al Futuro, señoras y señores.